Quiero decirles algo Hola Quiero decirles que los argentinos no tienen guita, no les alcanza nada Pero no me importa, me preocupa mucho la situación de mis 8 mil millones de dólares No tengo pesos, creo que tengo 12 pesos en billetes falsos O no, o no Ustedes se enteraron que el arquero del Liverpool es Macri ¿Pero quién es el hijo de buuuu que me hizo la denuncia? Adivinen quién es Michael Jackson Miren ¿Y por qué? Bueno, porque es muy lal ¿Y saben qué? Este señor me acusó de revolver vacas vivas a los macristas LOL No me arrepiento Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo Si naciera 51 veces, habrían 51 cristinas Sería re-nazi Reflexionemos Esto no es un juicio a Cristina Kirchner Esto es un juicio a las vacas En fin Todos aquellos Que creen que es posible cambiar algo en este país ¿A quién quieren chamullar? Este país Ya fue Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!